¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hey Higgins! Vamos a probar nuestro robot al MK3 con el amigo, con el teniente bueno, parece que lo expulsó, vamos a abandonar bueno, es que no tiene muy buena conexión vamos a crear la partida y lo vamos a invitar a ver qué pasa, qué sucede, esperemos que vamos a luchar, vamos a luchar y... y como regla, es solo pelear con el escorpión no podemos sacar ningún otro robot no vamos a agarrar balizas, solamente vamos a sacar al escorpión y él va a sacar a su mejor robot y vamos a ver cómo nos va se vale todo, se vale todo, se vale que utilice su Feishui luego vamos a hacer algo más divertido, algo más como... más puntual, como dispararnos a cierta distancia sin escondernos, a ver qué tal son las armas ahí voy por él, él va a utilizar su habilidad ahí está ahí está y me va a disparar desde... oh, Dios mío cómo pegan esas armas ya me bajó un poco bueno, voy a recargar un Feishui y lo va a matar no lo va a descontar este escorpión se lo comen con papas fritas ya tengo cadencia de fuego muy poca cadencia de fuego ya pone su Feishui inteligente jugada, inteligente jugada pero saldrás algún momento de esa no es para siempre listo me ha sacado la mitad de la vida no es contentante nos ha dejado en la mitad hemos vencido pero va a haber una segunda parte él va a tener sus Habok y el escorpión ahí no tendrá nada que hacer porque una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra bueno, le vamos a agradecer a este amigo por habernos aceptado la invitación este test minuto al reto tensa a a a a